Raza preciosa, aquí estamos con los tres gallitos chulos, bueno, aún nos salió muy querido canijo y les pega luego sus patadillas Y aquí tenemos adelante lo que es el potro brigado Está merendando, está echando su pastito ahí en la bolanda Está echando su pastito acá Son sus chiquilines